y qué tal gente bueno para los que todavía tienen problemas con la billetera de raptorium y no han hecho la actualización de vida o se les ha parado la sincronización y ahora la billetera no sincroniza tienen que hacer lo siguiente vale quítense ya el peso de la cabeza instalen nuevamente la billetera bueno ustedes saben tiene que hacer un respaldo de su billetera ahora que van a hacer ustedes primeramente salvar sus llaves privadas hay un vídeo en el canal de youtube territorio en español de cómo guardar tus llaves privadas aprovechan y se meten en todos los vídeos que están en el canal de raptorium en español y le dan me gusta y hasta pueden dejar un buen comentario y eso ayuda a que la comunidad siga creciendo y el canal siga creciendo ahora qué vamos a hacer bueno usted va a salvaguardar sus llaves privadas también puedes hacer una copia de tu wallet punto dat que también está un vídeo de cómo hacerlo ahí y después de eso tú te vienes aquí a la billetera que tiene problemas te vas aquí a ejecutar colocas el símbolo de en este caso el porcentaje ap data porcentaje entras a aceptar te va a dar una te va a abrir una carpeta donde están muchas carpetas tuyas y tiene que estar una que dice raptorium core ok esta es la de raptorium core ya ustedes saben que usted va a entrar aquí ustedes salvaguardan aquí sus archivos que es igual de punto dat en mi caso yo lo tengo ahora aquí en esta carpeta que se llama wallet ok ustedes lo van a tener por aquí por afuera porque está la nueva la nueva viene con esta carpeta que dice wallets ahora que vamos a hacer después que te hayan salvar guardado toda su información o que que son sus llaves privadas y su archivo igual de punto dat entonces ustedes van a desinstalar la billetera como usted la va a desinstalar como desinstalan o normalmente un archivo un programa en windows ok lo desinstalaron su programa de windows prácticamente y ustedes van a verificar que esta billetera ya no esté aquí ok que cuando tú te metas aquí a abrir la ubicación del archivo te des cuenta que esta carpeta que dice donde está programa files aquí y dice raptorium core no exista pero tampoco exista la que te acabo de mostrar que es la otra que está aquí ok que es raptorium core que está en app data ok que lo acabo de mostrar acá cómo hacerlo ok con el de porcentaje app data porcentaje entonces hay dos lugares que tú tienes que eliminar la carpeta porque si no no vas a hacer nada y no vas a poder instalar la billetera nuevamente porque te va a seguir sumando la información vieja que tú tenías entonces son dos carpetas vuelvo y repito en la que está en app data roaming ok y entras a esta que está aquí que dice raptorium core en este caso es esta que está acá ok entonces ya esa carpeta no va a estar ahí porque usted la desinstaló bien y tampoco va a estar la que dice aquí disco local programa files la que dice raptorium core tampoco va a estar entonces ya y usted va a empezar su instalación nueva de raptorium ok limpiecita ya tiene salvaguardado tus llaves privadas y tiene salvaguardada tu wallet punto dado entonces qué vas a hacer tú te vienes a raptorium hip hop te vas a la último release que está aquí ok entras al último release y vas a descargar la que te conviene o sea la que te sirve para tu sistema operativo cuál es el mío windows 64 set up x ya yo lo descargue ok y también cuál va a descargar déjame mostrarlo aquí para que vean que ya yo lo descargué yo lo tengo aquí descargado el que está aquí ve raptorium core este que está aquí y cuál más va a descargar bootstrap que es un archivo zip porque porque está aquí te metes a una parte que dice bootstrap punto raptorium puntocom y te vas a descargar el bootstrap por la billetera tuya yo no sé qué hace este aquí porque ya esto no existe no debería estar el que está arriba porque confunde mucho empieza todo el mundo pregunta oye pero cuántos archivos son cuál es el que voy a descargar de toda la cuestión no el que va a descargar el de tu billetera cuál es tu billetera 1.3 punto 17 00 si ya está viendo este vídeo y ha cambiado de tiempo vas a descargar el que te corresponde porque vas a saber cuál es el que te corresponde porque te metes aquí y tú vas a ver cuál es el que te corresponde para cuál es el que te corresponde 1.3 punto 17 punto 1 más nada entonces es del que tú a descargar que por cierto no le han cambiado el numerito debería de ser 17.01 pero bueno son vainas que siempre están por ahí que los desarrolladores pareciera que bueno les sufre mucho cambiar un numerito en fin entonces este es el tuyo ahora entonces tú vas a descargar este cuál es ese bootstrap el que te acabo de mostrar el que está aquí bootstrap es este que está aquí ahora que más vas a descargar yo te recomiendo que descargues este que dice pocaché vámonos aquí al pocaché te pasan dos pocaché cuál es el que te interesa a ti no sé ni qué es el checo pocaché me imagino que es para los que utilizan linux o no sé qué no sé qué más yo que utilizo windows me interesa este pocaché cuál es punto da y lo descargo la carta ahí empieza a descargarlo entonces qué vamos a hacer ahora usted agarró usted instaló su billetera de raptorio desde cero cómo lo hace bueno viendo los vídeos de youtube que tenemos el canal y aprovecha darle me gusta todos los vídeos del canal y también si te quieres meter en el canal cadena de bloque sería excelente le das me gusta todo y le da un buen comentario oye sería maravilloso vale que dedicar a unos minutitos de tu tiempo del tiempo de ustedes a al emprendimiento que uno hace entonces ya instalaste tu billetera raptorio como la ventana bueno fácil sencillo tú descargaste tu archivo es un ejecutable aunque un archivo punto ex se lo ejecutaste y te va a decir dónde quiere instalarla lo deja todo por defecto ellos lo instalan en las carpetas que ya yo te nombre y toda la cuestión y tú nombraste ok tú instalaste todo y en lo último arranca la billetera entonces como tú la vas a cerrar bueno fácil si la billetera arrancó ok pero te va a empezar a sincronizar y es capaz que tardas horas meses y días para sincronizar fácil tú te vas aquí administrador de tareas para y vas a parar la billetera ratón le das clic aquí y finaliza la tarea y en la billetera raptorio se muere chacata ok ya se murió la billetera raptorio ahora cómo hacemos bueno vámonos otra vez vamos a volver a hacer mejor porque capaz que me empiezan a preguntar vamos a darle así a data otra vez porcentaje entras ok y vas a conseguir la cartera de raptorio entraste a la cartera de raptorio excelente y ahora que tú vas a hacer esas carteras de raptorio tú vas a hacer una cosa muy sencilla tú tienes aquí el bus trap ok este que está aquí que descargaste lo extraes aquí mismo una carpeta aparte ok y ellos el tema da unas carpetas que son las que tú vas a reemplazar en tu billetera ves entonces bueno tú agarras esas carpetitas ahorita vamos a que se descargue y vamos a vámonos aquí a las descargas de mí de mí vámonos a descargar este poca ché punto da vamos a colocarlo por aquí ok vamos a colocarlo por aquí entonces que tú vas a hacer billetera tú estás descargando tu billetera ok vamos a pausar porque eso va a tardar unos minutos porque esos son bastantes gigas bueno entonces ya ella descargó verá tú te metes ahora en la carpeta y ya ves varias carpetas ahora o sea ves en la carpeta aquí hay un poca ché este poca ché tú lo eliminas como lo va a eliminar lo elimina y vas a colocar el que acabas de descargar aparte lo colocas aquí para tenerlo organizadito ahora este archivo si ya tú lo eliminas también porque ya su basura no te interesa entonces qué es lo que tú vas a hacer que estas cuatro carpetas que están aquí y está que dice poca ché punto da para acá está estas cinco carpetas que están ahí o sea esas cuatro carpetas y ese archivito tú sólo vas a eliminar a tu billetera de aquí vale vas a eliminar una dos tres cuatro para ver estaba cop también la elimina elimina la ésta te vas a eliminar esta carpeta bajo que no la vas a tener toda ya está la vas a eliminar vas a eliminar block chain state veo el ecu y esta wallet que está aquí tú no la vas a tocar hasta que tú vas a agarrar aquí vas a abrirla y aquí le vas a poner tu wallet punto dad que tú la tuviste que haber guardado ok que te dije de guarda tu wallet punto dad al principio del vídeo que eso sabe se sabe todo el mundo sabe cómo hacer una copia agua de punto da y si no están en los vídeos de raptor aquí es donde tú vas a colocar tu wallet punto dad entonces ya pusiste tu wallet punto da reemplazarte tu carpetica y aparte de eso reemplazarte es el poca shed punto dad que te lo acabo de decir que está aquí ok poca shed punto dad entonces ya tú tienes todo reemplazado tú lo que haces es cerrar está acá está y abres tu billetera como administrador ok y ahí la dejas sincronizando 10 15 minutos eso está listo ahí no vas a tener ningún error nuevamente hasta que llegue a ocurrir algo en la red o hagan una modificación en la red o en la blog chengo algo que necesite nuevamente que volvamos a actualizar nuestra billetera o que necesite nuevamente que cambiemos el bus trap o el lugar punto dado lo bueno vale punto dando el poca shed o lo que sea entonces así ya te va a sincronizar no vas a tener ningún problema más así que bueno dale me gusta este vídeo a todos los demás también agradecimiento al tiempo que le dedicamos a esta hermosa comunidad y si te puedes meter mi canal cadena de bloques también te agradecería muchísimo gracias pues estamos en contacto